Buenos días mis hermanos aquí tratando de compartirles una vez más un video para aquellas personas que tienen duda de si una persona muere a donde va. La mayoría tiene muchas dudas especialmente mis hermanos separados dicen que bueno los testigos de Jehová aclarando tienen dudas de que si uno muere a las personas mueren y queda todo basándose en San Juan capítulo 5 28 29 vamos a buscar a San Juan capítulo 5 versículo 28. Dice no se asombren de esto perdón olvidé hacer una pequeña oración antes de empezar vamos a dar gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de un día más y de conocer su palabra en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. 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 Ecclesiastes está después del libro de los Proverbios. Sí, Ecclesiastes capítulo 7, digo 12, versículo 7. Dice, Se acabó todo, entonces donde está, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 3.19. Primera de Pedro 3.19. Dice, Entonces fue predicado a los espíritus encarcelados, o se está hablando de Jesús. Dice, vamos desde el 18, pues Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios. Entonces, siendo esta la muerte del justo por los injustos, murió en su carne y luego resucitó por el espíritu. Está hablando de Jesucristo. Entonces, fíjense dónde va a estar en ese tiempo que él muere, dónde va a estar si él está muerto. No está muerto. En realidad, él no muere. Muere su cuerpo, pero su espíritu sigue vivo. Entonces, fíjense en el capítulo. Estamos hablando de Primera de Pedro 3.19. Entonces dice, Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. En esos tres días, donde él supuestamente está muerto, pero no está muerto. Él está en esos tres días. Dice, Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en el tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios. Y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, ocho en total, entraron en el arca y se salvaron a través del agua. Entonces, que Jesús no estaba muerto, porque fue cuando murió, murió, pero él no estaba muerto. En realidad, dejó su cuerpo, pero él se fue. Por eso dice en Eclesiastes, el polvo vuelve a la tierra, que es el que lo dio, y el espíritu vuelve a Dios, que es el que le dio. Entonces, en ese tiempo, el espíritu de Dios está predicándoles a estas personas que estaban encarceladas. Están en un lugar. No están muertos, están encarcelados solamente, están en un lugar. Están esperando el tiempo para poder descansar en paz. Ahora, vamos a ir a San Juan 14.1. San Juan 14.1, que él también, San Juan también nos dice, nos dice, si, que nosotros creemos que, ah, que se mueren las personas, no pasa nada. Que ya muerto está y no, ya, ahí se quedó. No es verdad, no es así. Entonces, a 14.1 dice San Juan, primero, digo, San Juan solamente 14.1. Dice, no, no se turben, crean en mí, crean en Dios y crean también en mí, dice Jesús. Dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes conocen el camino. Entonces, dice, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Entonces, él nos va a resucitar con él. En un momento, él nos va a resucitar también con él. ¿Verdad? Para que dice, donde yo esté, también estén ustedes. Entonces, todas estas son explicaciones. ¿Por qué voy llevando parte por parte? Porque al final va a decir dónde va a ser ese lugar donde vamos a estar para siempre con Dios. También la segunda carta a los Corintios. También el capítulo 5, versículo 1, también nos habla acerca de dónde vamos a estar. Dicen, sabemos que si nuestra casa terrena, o sea, estando en la tierra, pues, nuestra casa terrena, o sea, nuestro cuerpo, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse. O sea, si morimos, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, es un edificio, una casa para siempre en los cielos. Está hablando de una casa en el cielo. De que aquí vamos a estar, dejar nuestro, nuestra casa terrena es nuestro cuerpo. La vamos a dejar y nos vamos a ir. Por eso dice en la iglesia, este es, el Espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Entonces, nuestro cuerpo vuelve a la tierra, pero nuestro espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Entonces, dice, por eso suspiramos y anhelamos el día en que nos pongan esa morada celestial por encima del actual, o sea, por encima de este cuerpo. Dice, pero ¿quién puede saber si todavía estaremos vestidos con este cuerpo mortal o ya estaremos sin él? Dice, si mientras estamos bajo tiendas de campaña sentimos peso y angustia, o sea, si mientras vivimos en la tierra, en nuestro cuerpo mortal, que es el cuerpo de carne, dice, sentimos peso y angustia. No querríamos que se nos quitara este vestido, sino que nos gustaría que nos pusiesen el otro encima y que la verdadera vida se tragase todo lo que es mortal. O sea, pues sí, estar en este cuerpo ya quisiéramos tener el otro, pero sin tener que morir, lógicamente. Dice, ha sido Dios quien nos ha puesto en esta situación al darnos al Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir, o sea, ahora sí la vida eterna. Así pues nos sentimos seguros en cualquier circunstancia. Sabemos que vivir en el cuerpo es estar de viaje lejos del Señor. Vivir en este cuerpo mortal. Entonces, ahora nos vamos a ir a San Lucas. San Lucas, que es 16, 19, donde está el pobre, el pobre Lázaro y el rico. Si nos damos, si nos, si recuerdan un poco de eso. El rico y Lázaro. Nos vamos a ir a San Lucas, 16, 19. Capítulo 16, versículo 19. Dice, había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Dice, hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían a verle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado a los ángeles al cielo junto a Abram. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lejos a Abram y a Lázaro con él en su regazo. O sea, murieron los dos, murió el pobre y el rico. ¿Y cómo es que están hablando? Después ve a Abram, lo ve a Abram y a Lázaro. Y luego le habla. En el número 24 dice, entonces gritó, padre Abram, grita el rico. Padre Abram, ten piedad de mí y manda a Lázaro que mojen el agua a la punta de su dedo y me refresca la lengua. Porque me atormentan estas llamas. ¿Cómo es que si está muerto? ¿Cómo es que le grita a Abram? Si es que está muerto, muere el rico y muere el pobre. Entonces, ¿cómo es que le habla? Si está muerto y ya todo terminó, ¿cómo es que le habla? Pues no, hermanos, entonces que está, es equivocado. El cuerpo muere, pero el alma sigue viva. Por eso es que le está hablando. Dice, padre Abram, ten piedad de mí y mándala a Lázaro que moje el agua a la punta de su dedo y me refresca la lengua. Porque me atormentan estas llamas. Le está hablando. Entonces, significa que no, tu cuerpo muere, pero tu espíritu sigue vivo. Vamos a pasar a Hebreos 12, 22. A Hebreos 12, 22. En Hebreos 12, 22 dice, Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles, a la asamblea y la fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios juez universal, el que rodea los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. O sea, los justos van a alcanzar la perfección y ya van a estar en esa ciudad, al monte, monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Que entonces va a ser en el cielo donde vamos a estar, porque nuestros hermanos tienen mucha confusión de que dicen que va a haber una tierra nueva, una tierra, la tierra prometida. Ellos piensan que vamos a tener una tierra siempre aquí, pero no, no es así. Es la Jerusalén celestial. Por eso dice, nos hemos acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Que esa Jerusalén, esa tierra prometida es la Jerusalén celestial. Así es. Bueno, vamos a pasar a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Y luego vamos a ver, la misma Apocalipsis, vamos a ver capítulo 7 y luego la capítulo 21. Vamos a la 3, capítulo 3, versículo 21. Dice, dice, el vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono. Del mismo modo que yo, después de vencer, me sentaré junto a mi padre en su trono. Esto es Jesús, lo dice Jesús. Ahora, vamos a pasar al 7, al 7, 13. El capítulo 7 y el versículo 13. Dice, dice, uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté, Señor, Tú lo sabes. El anciano me replicó, esos son los que vienen de la gran persecución. Han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del cordero. Aquí quisiera detenerme un poquito, un poquito. Si Dios les diera de verdad el entendimiento para comprender esto, esos son los que vienen de la gran persecución. Han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del cordero. Que se preguntaran esto, cómo lavan, cómo lavan y blanquean sus vestiduras con la sangre del cordero. Es curioso, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Dice, por eso están en el trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no sofrirán más hambre, ni sed, ni se verán agobiados por el sol, ni por el viento abrazador alguno. Porque el cordero que estaba junto al trono será su pastor y los guiará a los manantiales del agua viva. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, nada. Entonces, ahora vamos a pasar al 21. 21. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Y el mar no existe ya. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Sí, hay una ciudad santa. Y una tierra nueva, pero la que está prometiendo. Dice, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y una voz que clamaba desde el trono. Esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo y él será su Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena. Pues todo lo anterior ha pasado. Dice, ya no habrá muerte. Dice, oh, y el que estaba sentado en el trono dijo, ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo, escribe estas palabras, son ciertas y verdaderas. Y añadió, ya está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. Él será, esta será la herencia del vencedor. Yo seré su Dios para él y él será hijo para mí. Palabra del Señor. Vean, ya no será una tierra, una tierra la convertirá en una tierra nueva. Por eso dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues el primer cielo y la primera tierra habrán desaparecido y el mar no existe ya. Entonces, esa es la nueva tierra para nosotros. Ellos se equivocan y piensan, dicen, teleraremos la tierra. Sí, pero es esta nueva tierra, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Gracias, mis hermanos, que tengan todos un buen día, que Dios los bendiga y los fortalezca. Y que todos tengamos un mejor conocimiento de las Sagradas Escrituras para saber lo que Dios tiene para nosotros para alcanzar esa tierra prometida. Y a ti, oh Dios, Padre Todopoderoso, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.